En 1919 llegó al Perú Alfredo L. Palacios, líder socialista, el primer diputado socialista que tuvo la Argentina en 1907, profesor de la Universidad de La Plata. Palacios se puso en contacto con los estudiantes, dictó conferencias en la Federación de Estudiantes y fue amigo de Haya de la Torre, que entonces presidía la Federación. Y entonces se inició el movimiento de reforma universitaria en el Perú en mayo del 19, que sólo triunfaría en octubre, después de una revolución, la que llevó a la guía al gobierno, acabando con la vieja oligarquía. Del Perú se extendió el movimiento a Chile. En Chile se pasaba por un momento de agitación política con motivo de la elección del presidente Alessandri, que representaba la ruptura del peluconismo chileno. Los estudiantes tuvieron una víctima, el poeta Domingo Gómez Rojas, y ellos ayudaron eficazmente a Alessandri. Triunfó la reforma universitaria y se extendió al Uruguay. Y ya en 1920 estaba la instalada en Colombia. Y en 1921 se celebró el primer Congreso Mundial de Estudiantes, al cual concurrieron los reformistas peruanos, argentinos, uruguayos, mexicanos. Entre ellos estaba Daniel Cosío Villegas, y entre los dominicanos Pedro Enrique Sureña, y entre los peruanos Raúl Porras y Erasmo Rojas. Fue un movimiento para que la universidad rescatara su derecho a saber más, a dar más conocimientos, no a saber menos. ¿Qué diferencia entre esa reforma por acrecentar la solidez de los conocimientos y de la conciencia, y estos de ahora en que lo único que quieren es tener un título sin aprender nada? Así van los tiempos. El 18 de junio de 1918 es una fecha para la cultura y para la revolución americana. Creo que los preceptos de la reforma están más vigentes que nunca. Esta reforma del 18 que vino a cambiar los principales estamentos que se daban en las universidades de la época, que empiezan en Córdoba y que después se van a multiplicar por todo el continente americano, y van a llegar hasta el movimiento de mayo del 68, el mayo francés. Yo creo que a la fecha esos preceptos, que son la autonomía, los concursos públicos, la libertad de cátedra, el co-gobierno y la extensión universitaria, son importantísimos, lo que por lo menos hago yo, que es la enseñanza y el aprendizaje, ya que no sería igual si las universidades no tuvieran autonomía, fueran manejadas a partir de decisiones externas y no de los actores que forman la comunidad universitaria, que son docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Piensen que en esa época no eran ninguno de ellos, eran las academias, ¿no? Y a partir de la reforma pasaron a ser los docentes y los estudiantes, y bueno, después se fue multiplicando, se fue democratizando más, y bueno, tuvieron participación también los egresados y los no docentes. Bueno, concursos públicos, para que realmente los docentes que dan clase, sean las personas que estén capacitadas para dar clase. Yo creo que eso es fundamental, es decir, no haya personas nombradas a dedo, sino que el que da clase tenga la capacidad y tenga los conocimientos adecuados para llegar a esos estudiantes que están demandando eso, ¿no? Y bueno, y la extensión, que es uno de los tres pilares fundamentales, ¿no? Donde la universidad devuelve un poco a la sociedad lo que la sociedad dio para sostenerla, ¿no? Lo que pagamos o lo que pagan los habitantes con sus impuestos para mantener las universidades, la universidad lo devuelve en acciones que van a beneficiar el mejoramiento de la comunidad y los aspectos que van a estar ligados a la justicia social y a una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Ahora tenemos profesionales que no tienen ni siquiera un pensamiento hacia la comunidad, simplemente saben de sus cursos, de sus materias, y no han salido de él. Yo creo que esto no es posible. La universidad tiene que ser el centro de investigación, no solamente tecnológica, no solamente económica, no solamente, digamos, para formar profesionales para la empresa. La universidad tiene que ser un centro de cambio de la sociedad y eso actualmente no se ve. Lamentablemente, dentro de los que hemos sido dirigentes universitarios, no todos hemos tenido la convicción de que abrazábamos, digamos, una lucha por un cambio social. Muchos de ellos se han sumado a las líneas, digamos, de la derecha, o se han sumado a un marasmo total que les permite ver la sociedad tal cual es, o finalmente se han sumado a movimientos religiosos, ¿no? Este es el problema de la reforma universitaria. Yo creo que la reforma universitaria debe hacerse. Debe hacerse, sobre todo, porque los estudiantes deben acceder a un cambio tecnológico profundo que cambie tecnologías, no solamente que las adopte, sino que construya tecnologías nuevas en pro del desarrollo de nuestra sociedad. En ese momento, recién nosotros podremos ver, a ver, qué es el país que queremos, cómo es el país del futuro. Porque si no tenemos ni siquiera una visión del país del futuro, en vano estamos estudiando, pues, simplemente para... Para llenar nuestros bolsillos y satisfacer, de repente, nuestras necesidades primarias. Yo creo que una de las cosas que debe hacer el estudiante universitario y la dirigencia estudiantil es forzar a que esto cambie, a que esto cambie hacia un futuro. Nosotros debemos ver el país en el año 2050, cómo lo queremos, no manejado por magias, dinastías familiares que simplemente se han puesto a ocupar los altos cargos de gobierno. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es qué nos corresponde a nosotros y cómo nos vamos a representar en el Estado. Y para ver cómo nos vamos a representar en los poderes del Estado, nosotros tenemos que ser dinámicos y tenemos que actuar. La primera Junta Directiva de la FED, Federación de Estudiantes del Perú, fundada en 1917, aparece en un lugar prominente una mujer. Su nombre, Clotilde Magui, San Marquina, que aparece como segunda vicepresidenta en la primera Junta Directiva de la FED. Año 1917. Y no aparece porque, bueno, los jóvenes dicen ellos, supuestamente podemos pensar que dicen hay que darle un papel a la mujer porque sí. No, es que esta señorita dirigió nada menos que una huelga radical en obstetricia que duró tres meses. Por lo tanto, antes de la reforma universitaria en Argentina, que fue el 18 y mucho antes naturalmente que el Perú el 19, en el año 16, estuvo removido el ambiente universitario. Sectores poco tradicionales. Primero, en Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería, una huelga de tres meses. Y segundo, en el mundo de San Marcos, las mujeres, la Escuela de Obstetricia, una huelga de tres meses. Los líderes de esos protagonismos, tanto de Ingeniería como de San Marcos de Obstetricia, esos líderes fueron notoriamente acogidos por la Asamblea, por la Convención del año 16 y por la Convención del año 17, y por eso sus nombres figuran en lugar prominente en la Junta Directiva de la FED. Por los años, por los años 60, más mujeres accedieron a la universidad. Y un, podemos decir, un hito importante es que en la Escuela de Ingenieros y a la Universidad de Ingeniería, en la Junta Directiva de la CUNY del año 61, aparece una paisana mía yacuchana, Juanita Gerí, como Secretaria de Asuntos Sociales, de Producción Social, en la Junta Directiva de una Federación Universitaria. Pero mucho más prominencia tuvo en el Cusco Brisa Marina Núñez del Prado, una joven señorita que fue vicepresidenta de la Federación Universitaria del Cusco, a quien tuvo todo el honor de conocerla. Y por los años 70, en el 15º Congreso de la FED, de la Federación de Estudiantes de Perú, en Arequipa, fue electa nada menos que Fanel Guevara, vicepresidenta de la FED. Podemos decir el más alto cargo que ocupó una mujer. Fanel Guevara es una dama a quien tenemos ocasión también de conocerla, que participó en la presentación de nuestro libro, acompañándonos. Fue un honor tenerla a ella al frente, ligeramente mayor que uno, porque fue dirigente en el año 75. Pero yo diría que esos cuatro nombres, el caso de la obstetriz, que ya falleció naturalmente porque era líder en el año 16, que hay que reivindicarla. Clotilde Maggi, con doble G, después Juanita Geri, de Ingeniería, que es ingeniera sanitaria ahora, vive, lo podemos visitar, después Luisa Marina y Fanel Guevara. Cuatro nombres que merecen reivindicar en el proceso universitario como por su papel escollante en el movimiento estudiantil. Gracias por ver el video.